Gracias por continuar con nosotros, él y yo. Claro, porque Jessy no está. No, no, exacto, qué bueno, es que ella está clara, es porque Jessy no está, no se cree el cuento, muy bien. Y en la semana del estreno de Golpe de Suerte seguimos conociendo a los personajes. Hola, Francisca. Aquí lo que Guadalupe Andrade habló con la actriz Eva Sedeño, quien se ganará nuestros corazones en este melodrama. Esto es un melodrama. ¿Qué harías si se ganará la lotería? ¿Qué harías? Uf, ¿qué no haría? No te haría algo, ¿qué harías, Elizabeth? Nos tirábamos de viaje. ¿Nosotros? Sí, claro, y Fran también. Gracias. Y los niños y todo el mundo de aquí nos tirábamos. Elizabeth, los romeros y pa, 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 romerazo. En el Sage, ¿no? Sí, esas cosas. ¿Qué americanizada estás tú? En mi pueblo romero. ¿Y tú crees, Fran, tú crees que el dinero es energía? Como ir al supermercado. De que, mira, déme ese huevito y leche con dos rayitas de energía. Algo así, bueno. No, pero entiendo lo que ella trata de decir. ¿Y qué trataba de decir? Como pensar de una manera positiva para atraer el dinero. Pónganme la musiquita así como de, para atraer el dinero. Pues yo pienso positivamente el dinero y así no me llega. Mira, mira, me está llegando. ¿Y crees que el dinero es importante? Me está llegando Gabriel Soto. ¡Ah! Me acaban de... Gracias, mi Sacha. Aquí seguimos. Miren, mi Alejandro, estás aquí porque vamos a hablar de Rodrigo Romé, ¿verdad? Así es, otra exclusiva de Chabón Podcast, señoras y señores. Este muchacho que se robó el corazón de la audiencia por su sencillez. Con diferencia de lo que es un manipulador y un líder. Que dijo que el manipulador se queda solo. Exactamente. Y yo le decía, ¿cuál es la diferencia? Correcto. Vino para acá en Despierta América, su primera entrevista. Bueno, yo la hice en entrevista también con el Chef Jesus. Me subí a sus espaldas. Es un competidor físico. Y pues a raíz de ahí... La miedo a expresarse. No, y fíjate que hablaba de eso y creó noticias porque es sapiosexual. Y yo pues dije, te quiero, mi friend. Te quiero, mi friend. Vayan a YouTube en Chabón Podcast. Está Romé, está Maripil, está Ariadna Gutiérrez. Todos los favoritos. Pues ponte de pie, te invito. Quédate. Chicos. No, controversial, pero muy bien. Tremendo, tremendo. Toda la información absorbida. Y Gabriel, deja de estar mostrando esa cara. ¿Qué más seguimos en Despierta América, mi querida? Sí, Gabriel, protagonizarán una escena de telenovela. Y ustedes no se pueden perder. Chicharrón, palízame, chicharrón. A ver, ni lo que hay que te como chicharrón. Chicharrón, que no es el jamón. Es un chichurón. Es un chichurón. ¿Prefieres tu olor? Chicharrón, que no es el jamón. Chicharrón.